saludos comunidad biocéntrica hoy estamos a 8 de abril es el día del eclipse solar un eclipse solar bastante importante parece ser yo no entiendo mucho de esto pero sí que he estado leyendo y que me parece interesante y entonces como no hay nada separado lo singular y lo colectivo es lo mismo en diferentes fractalidades pero siendo lo mismo de alguna manera de alguna manera nos va a afectar este eclipse esperemos que en tu caso y en el de muchas personas sea para abrir conciencias para abrir las mentes y entonces en este sentido de abrir la mente es en el que va el vídeo que hoy quiero compartir contigo entonces estaba la idea es es explicarte el explicarte el la curva metodológica de violanza y algunos de los conceptos clave del modelo teórico de violanza desde una perspectiva tridimensional entonces no estoy creando nada nuevo mi intención no es crear un nuevo sistema ni nada de nada o sea la el foco está en la coherencia de la que me ha hablado el itching cuando lo he abierto y le he preguntado le he consultado qué palabra me traía para el vídeo de hoy entonces me ha hablado de coherencia porque me ha dicho coherencia porque si nosotras facilitadoras de violanza profesionales de la violanza facilitadoras de procesos de integración nos basamos en el principio biocéntrico para la integración del ser humano a partir del desarrollo de sus potenciales genéticos y provocando de alguna manera la reconexión con la alegría de vivir pues nos cabe empezar a abordar la el lenguaje de violanza la las los dibujos de violanza y su metodología nos cabe abordarlas desde una mirada circular y viva y con dibujos vivos que trascienda en el plano porque el plano es es una limitación que tenemos los seres humanos para transcribir o sea para compartir aquello que nosotros podemos percibir desde unos lugares quizás más amplios más 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 multidimensionales pero que cuesta expresarlos en algo plano de ahí la gracia de del lenguaje computacional que nos permite crear figuras en 3d movimiento que nos ayudan nos ayudan a reconfigurar nuestra visión que originalmente ya es así en círculo abarcativa conectiva pero que en la medida en que nos vamos desarrollando en la infancia para adaptarnos al mundo en el que vivimos pues necesitamos de alguna manera como limitar, limitar nuestros potenciales creativos, intuitivos y de la propia inteligencia para pertenecer pertenecer a el género humano que hay en este sistema cultural antropocéntrico en este paradigma existencial antropocéntrico pero como ya estamos desde el 2012 ya estamos sumergiendo sumergiéndonos en el paradigma biocéntrico que no es de la noche a la mañana sino que es el proceso de esa inmersión y que no hay vuelta atrás necesitamos reconfigurar nuestra manera de ver la la vida la vida y entonces referenciándonos en biodanza resignificar conceptos que desde una mirada plana nos llevan a una a una a una comprensión de la teoría y de la propuesta de biodanza y del principio biocéntrico que puede ir más allá si la vemos desde una mirada circular entonces vamos a leer el primer del tomo 2 de la teoría de biodanza de alab de la originaria vamos a leer en el punto 1 cuando el tema que rolando propone para hablar de la construcción del modelo teórico y en qué se basa rolando habla de la evolución de los modelos de transmutación de energía y entonces por qué empieza por ahí entonces porque la vida la vida se manifiesta a partir de de la transmutación constante de la energía que siendo una se manifiesta en dos eléctrica y magnética entonces que tienen muchos nombres pero el lenguaje de la electricidad sería pues la electricidad la magnética y la magnética o el electrón y el protón entonces es por eso que rolando empieza por ahí hablando de las energías y de esa sabiduría perenne que permea todos los tiempos a través de los símbolos que se traducen en matemática y geometría y podríamos decir en belleza en mayúscula entonces la primera frase que encontramos en el texto dice desde los albores de la historia los distintos pueblos han manejado modelos energéticos para explicar el funcionamiento de los organismos y del propio universo entonces aquí ya nos apunta Rolando Toro ya nos apunta a esa a esa dualidad que no es separada sencillamente son dos formas de lo mismo que es el universo como dice aquí y los organismos singulares o sea de lo singular y de lo colectivo entonces es muy interesante el texto es realmente muy rico pero justo debajo de esta frase primera encontramos este maravilloso dibujo que más allá de ser algo hermoso estéticamente tiene un significado muy profundo entonces vamos a a hablar de ello un poquito entonces tenemos lo primero que podemos ver bueno o lo que yo veo es un movimiento en espiral no es una espiral cualquiera aunque aquí esté dibujada de esta manera las espirales que representan la vida que configuran la singularidad de la vida son espirales áureas que tienen una proporción fundamentada en el número irracional fi que en griego precisamente se escribe como un un círculo y un eje al medio que nos está hablando de una figura ya por sí misma que es el toroide entonces el toroide como se mueve en espiral esta es la espiral de la vida de la danza primigenia de la vida cuando hablamos de la danza de la vida estamos hablando de esto de una espiral doble espiral que va en sentido horario y en sentido anti horario que sería en sentido horario yang como vemos aquí en este símbolo del taijitu o conocido en occidente como el símbolo del yang y del yin entonces este movimiento en espiral es un movimiento que va de la acción o la explosión hacia la implosión y esto es una espiral o sea es un movimiento que va en sentido horario y anti horario y entonces genera esta espiral este bórdice curiosamente en el dibujo seguimos viendo la construcción como a partir de esta construcción central representada en estos dibujos la espiral áurea y el taijitu como la expresión de las dos energías fundamentales que configuran la vida en su danza horaria y anti horaria a la vez simultánea generan pétalos y no cualquiera pétalos que configuran una estructura ordenada dos tres cuatro nueve del cero al nueve y a partir de ahí si hacemos reducción digital todo acaba siendo esos nueve números esto nos lo explica la matemática aborticia entonces este dibujo nos está hablando de el fundamento del principio biocéntrico el fundamento del modelo teórico de biodanza la base de todo la base de todo entonces vamos a ir un poquito más adelante vamos a ir un poquito más adelante mira aquí te voy a enseñar unos dibujos de cómo se mueve esa espiral cómo se mueve esa espiral energía positiva y energía negativa entonces una va hacia un lado y la otra va hacia el otro entonces esa doblez como la rosa como la flor de la rosa que fíjate qué hermoso que la rosa hace un pétalo hacia un lado y un pétalo hacia el otro y de ahí crea ese vórtice maravilloso que cuando abre hace y desprende su perfume es este movimiento y este movimiento en espiral que es el único movimiento que va del principio al fin abarcándolo todo o sea toda la información la abarca este es el principio de la mitosis que es la división celular y aquí vemos cómo se genera al final este símbolo para la cultura china entonces este hay otros símbolos en otras culturas pero todas hablan de lo mismo bien entonces vamos a leer esta parte que te digo que me parece muy significativa porque entonces dice el modelo teórico está estructurado sobre un eje vertical que señala el desenvolvimiento humano a partir del potencial genético entonces dice es necesario hacer algunas reflexiones entonces vamos a ver dice un eje vertical pues resulta que aquí lo vemos resulta que tenemos la energía eléctrica la energía magnética podríamos decir energía eléctrica o polo positivo y aquí podríamos decir negativo y el eje del que habla Rolando el eje vertical y ese eje ese eje en energía sería la energía neutra positiva energía negativa energía neutra que es el que marca la dimensión del tiempo la dimensión del tiempo no como algo secuencial porque ya sabes que el tiempo no es solo secuencial no es solo cronos sino que es cronos kairos y aion o sea cronos el tiempo cronológico la línea el tiempo circular kairos y aion que es el tiempo eterno ¿cuál es el eterno? el de la espiral bien entonces dice todo nuestro potencial está contenido en cada una de nuestras células guau en cada una de nuestras células bueno ¿qué quiere decir esto? todo potencial está en cada una de nuestras células bien entonces yo te voy a me voy a referenciar en unos dibujos que estoy haciendo para mi libro que espero terminarlo en en julio a ver si es posible entonces voy a usarlos aquí para porque creo que cuando vemos tenemos como que se amplía más el conocimiento entonces aquí tenemos la célula una célula y su núcleo y en este núcleo aquí está todo el material genético que si que si nos acercáramos en un macromicroscopio que nos llevara a ver cómo es ese ADN iríamos viendo que ese ADN está compuesto de cuatro componentes que como una biblioteca conforman como un alfabeto conforman toda la información genética mira se va haciendo más grande y aquí vemos esto es lo que está aquí entonces como un lenguaje va conformando toda la información en una gran biblioteca que es nuestro material genético nuestro ADN que nos habla de nuestra especie de la especie humana porque cada ADN tiene o sea cada especie tiene su propio ADN entonces en este caso sería nos habla de la especie humana y de nuestras singularidades de cómo va a ser nuestro pelo no sólo físicas de cómo va a ser nuestro pelo nuestro color de piel del pelo o sea la altura y todas esas cosas sino que nos habla además de nuestras características emocionales porque recordemos que no hay nada separado entonces esto se puede explicar con matemática vorticial ¿vale? la matemática un diseño creado por Marco Rodin Marco con K Rodin con I ahora lo escribiría aquí Marco Rodin que él ha descubierto o sea si podemos decirlo así ha descubierto algo que en la ciencia todavía no se no nos estaba dando que se preguntaban los científicos por qué el electrón en su viaje constante en su viaje constante infinito dijéramos no se desintegra entonces Rodin ha hecho un diseño matemático en el que demuestra el punto de de recarga infinita donde el electrón no se puede descomponer nunca y eso nos habita nos habita entonces ¿cómo? en el material genético ¿de qué forma? pues mira en la mitosis volvemos al dibujito la mitosis nos está hablando de una célula en el que está todo el material genético en potencia a partir del momento en el que se fertiliza ese óvulo ese óvulo la célula en biología desde la genética hablaríamos del óvulo se empieza a generar un campo gravitacional de polarización por la fecundación por la fecundación de la célula que hace que se polarice que se cree un campo que polariza la misma información la polariza creando a sí mismo un eje o energía neutra y esa polarización es positiva positiva y negativa yin yang acción implosión es así porque repito no sé si lo he dicho antes porque este vídeo lo he repetido tres veces ya porque me han salido o sea bueno cosas entonces al final lo tengo esta es la tercera vez entonces no sé si me estoy repitiendo o no pero el caso es que la única el único movimiento que puede abarcar toda la información de la célula de arriba a abajo sin quedarse sin o sea sin nada que que descartar es un movimiento en espiral entonces para que esa espiral se dé en esa espiral está toda la información en un lado y en otro que es esto es esto lo que ocurre en esta polarización con una dirección que es muy importante con este eje que aquí lo hemos puesto en vertical dijéramos pero bueno aquí está ahí al revés me importa en esta división en esta división que es una célula exactamente igual a la otra ocurre esto la célula se divide se divide y en ese proceso de división exactamente igual se genera lo que se llama la bésica piscis que es el la primera figura de los sólidos platónicos los cinco sólidos platónicos que configuran los cinco elementos en esa bésica piscis que curiosamente esta forma forma en cruz en cruz por los ejes de la polarización para que vaya hacia el lugar perfecto y se duplique o sea si exactamente se duplique de la manera exacta y tenemos la cruz de donde surge la geometría estáurica que es la anterior a la geometría sagrada entonces fíjate que esta forma tiene que ver con la vagina de una mujer por ejemplo y con muchas muchas otras cosas que tienen hablan de la matriz hablan de matriz esta es la primera figura esta este mismo dibujito que está hablando de esto cuando se hace dos cuando ya se hace dos que son exactamente iguales dos células exactamente iguales tiene esta figura que esta figura si la vemos desde otra perspectiva es la que surge en el Taijitu esta figura si la vemos desde otra perspectiva que sería bueno claro es que es difícil explicártelo en un plano pues esta figura es la que sale en Taijitu entonces ¿por qué Rolando nos habla de todo esto? porque esta es la base del modelo teórico de Viodanza esta es la base del principio biocéntrico y esta es la base de la curva metodológica de Viodanza de los elementos de todo de todo entonces cuando estamos hablando de bueno y así y así bueno y así entonces y así a ver esto y así sería la o sea de uno son dos y después de dos dos porque en secuencia binaria en base de dos se duplica se duplica es uno 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 y uno dos luego va el cuatro luego el ocho luego dieciséis vale y y aquí la tenemos aquí tenemos aquí y aquí tenemos una visión distinta desde otra perspectiva en esta esta misma a ver esto esta visión es la misma o sea son diferentes visiones de exactamente lo mismo igual que esto fíjate que tienen todas el eje las direcciones arriba abajo a un lado y al otro y luego después se van generando más direcciones si te fijas bien esta es bueno pues entre otras cosas es la curva metodológica de de biodanza entonces la curva metodológica de biodanza nos está hablando nos está hablando de no sólo cómo poner los ejercicios que ya es mucho claro por cierto no sólo poner los ejercicios sino sino también nos está hablando de cómo se manifiesta la vida cómo cómo es eso cómo existe la vida cómo se crea la vida qué es eso de de la creación entonces ahora estoy buscando un dibujo que nos ayude exacta aquí tenemos este dibujo que es la curva metodológica de biodanza insertada en la célula esta es la célula entonces en biodanza nos la enseñan así en lo plano entonces esto aquí ponen los ejercicios aquí ya hace tal cual bueno esto está muy bien pero si vemos esto en tres dimensiones y no sólo verlo en tres dimensiones sino que encima lo significamos como los ciclos naturales de la vida en esa espiral áurea que se moviliza aquí no sólo vemos la curva de biodanza sino que vemos el ciclo del día y la noche amanecer medio día atardecer noche amanecer las estaciones primavera verano otoño invierno el año los ciclos lunares los ciclos solares los ciclos galácticos cósmicos mira o sea todo funciona exactamente igual igual porque hay una ley que es la ley de la fractalidad lo que es arriba es abajo entonces fíjate aquí he hecho este dibujo así en borrador ¿no? en el que nos está hablando de que un ciclo anual nos está hablando de seis si habláramos en lenguaje de astrología serían seis símbolos astrologicos ying seis símbolos astrologicos yang pero bueno no importa es igual porque todo es lo mismo todo son curvaturas con un eje vertical que es el que marca esa dimensión del tiempo y las otras son espaciales son las cuatro dimensiones espaciales y esta es la que marca la dimensión temporal con la trinidad con la trinidad en realidad es un punto que se extiende que en matemática vertical sería el punto cero y que podríamos decir que ese es el principio biocéntrico donde todo converge fíjate todo converge en ciclos embonados entre sí aquí en el pequeño aquí en el grande aquí en el más grande en un ciclo de 26.000 años casi 26.000 años en fin entonces ¿por qué te cuento todo esto? porque a mi entender cuando estamos hablando de de los potenciales genéticos cuando estamos hablando de la curva metodológica cuando estamos hablando del principio biocéntrico de la vida al centro de que la vida es la que genera el universo y no al revés esas frases de Rolando Toro que son complejas de entender ¿no? y necesitamos estudiar necesitamos estudiar y entonces necesitamos en mi caso yo he ido entendiendo todo lo que nos estamos hablando de lo que habla el principio biocéntrico el eje todo esto lo voy entendiendo en la medida en la que voy entrando en lo que la vida es en su expresión más simple que es orden y estructura y ese orden y estructura se representa desde los tiempos desde los tiempos y los tiempos y más allá ¿no? se representa en el arte en los tejidos de la gente de los pueblos neolíticos en las paredes se representa allí formas geométricas que nos están hablando de esto de esta danza de la vida en su manera de expresarla que son múltiples visiones porque cuando estamos plasmando algo en un plano bueno pues hay muchas maneras de plasmarlo por ejemplo en el mundo celta el triskel que son tres espirales así está hablando de esto de esta trinidad este triángulo donde se genera en este en este círculo en este círculo donde se empieza a generar la la curvatura sinusoidal aquí aquí está el pasado el futuro el presente el patrón la matriz y el hijo el patrón el pater padre la matriz geométrica mater materia madre el hijo que sale que sale de donde de la fusión de los dos que tiene esa forma de vagina en fin es muy hermoso es muy hermoso entonces cuando empezamos a abrir nuestra comprensión y vemos que la curvatura de la curva metodológica es redonda es tridimensional y nos habla de de esas tres dimensiones de las cuales una es invisible pero es la que es la que da el equilibrio de todo es el triángulo en fin es inmenso el campo que se hable que se abre entonces para qué para que en tus aulas para que en tu manera de crear tus aulas tus cuando diseñes las sesiones los temas te referencias en esto en esto que es la vida de lo que habla la vida que es que el origen la vida no es sólo conceptos filosóficos y psicológicos que también porque no hay nada separado pero te recuerdo te recuerdo que el conocimiento parte de la matemática parte de la matemática porque cada letra está asociada a un número que más allá de ser una cifra como ya he dicho antes tiene nos habla de propiedades y es así como se crea el lenguaje las palabras que significan las cosas que dan el expresar cómo se crea la vida cómo es entonces imagínate cómo se abre cómo se abre la percepción y cuando se abre la percepción en estos en esta visión o sea visión real visión real no sólo de la conciencia sino visión de nuestra capacidad ocular de ver las cosas como todo integrado todo conectivo todo todo en esa unidad y entonces el otro día hablaba de o sea leía una persona de estas muy inteligentes que dice que no que sería error es erróneo hablar de universo y de multiverso sino que tendríamos que hablar de omniverso fíjate que hermoso universo porque lo abarca todo cuántas cosas podemos transmitir en nuestras aulas pero parten de qué de mí del deseo que tenga de estudiar del deseo que tenga de ampliar mi conocimiento de indagar de de descubrir qué es eso que Rolando decía de conectar con la alegría de vivir qué es la alegría la alegría de vivir no es tener un coche ni siquiera tener una familia también pero la alegría de vivir del principio biocéntrico no sé tiene muchas como 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 el sánscrito y las lenguas antiguas no hay muchas maneras de leerlo muchos grados de profundidad muchos estados que nos van llevando al infinito que es la vida entonces guau cuánto cuánto por transmitir desde el qué desde ese orden que nos habla de esa de esa mitosis que parte de dos que son tres en realidad y que de ahí se generan los elementos de ahí se generan los tonos musicales y los colores por lo tanto la forma no me digas que no es maravilloso es maravilloso entonces bueno espero que te haya inspirado este vídeo y de paso también decirte que la semana que viene si este este vídeo te ha inspirado decirte invitarte a que la semana que viene vamos a tener con nosotros a una de las personas sabias que ha estudiado profundamente la la matemática vorticial de marco rodín y tiene una manera maravillosa de explicarla entonces la hemos tenido la suerte de de que sí de que vamos a tenerlo aquí en el canal entonces espero que que estés atenta al lunes próximo para nuestra maravillosa entrevista con César Artis bien el eclipse de hoy sea un día precisamente para abrirte la mente la conciencia la la inteligencia para que tú y tú tu hemisferio izquierdo de crédito al derecho y juntos converjan en ese punto central donde se fusiona todo de tal manera que conectamos con un gozo o una alegría eternamente renovada diversidad diversidad amor seguro y te ap